El 20 de septiembre de 2021 comenzó el proceso solicitatorio para llevar a cabo el proyecto de ampliación de la escuela 12 de marzo de 1948 en Pérez Celedón. Las obras se esperan concretar desde hace varios años, sin embargo, el proceso no ha sido fácil. Para ello se tendrá una inversión de 860 millones de colones, los cuales serán destinados para diferentes trabajos como aulas, bodegas, mejoras de la electricidad y otros. Hay un programa en televisión para no hacer publicidad que una vez ganó completamente todo el premio, que eran 25 millones. Entonces le preguntan, ¿y usted qué va a hacer con tanto dinero? Y yo quería contestar sarcásticamente diciendo, hagamos el puente del pueblo que tanta falta hace. Quiero decir con esto que con 25 millones no vamos a hacer un puente, o sea, necesitamos, qué sé yo, 500, 600 millones para hacer un puente muy sencillo. Igual esto, Carmencita, no es mucho dinero. Yo quiero hacer hincapié en que la escuela 12 de marzo requiere de toda la infraestructura. Y según los cálculos de los ingenieros está entre 5.500 a 6.000 millones lo que necesita la escuela 12 de marzo para realmente mejorar toda la infraestructura. Lo que está aprobado y lo que está depositado en caja única desde el 2016, dicho sea de paso, son 860 millones de colones, ok, que pueden ser ampliables a 1.200, pero eso no es mucho dinero. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, seis aulas, algunos pasos techados, dos bodegas, una aula para preescolar, la casetilla para los agentes de seguridad, alarma contra incendios, mejorar la electricidad. Así son cosas muy importantes, son muy buenas y estamos esperándolas, estamos luchando. En el proceso de licitación participaron cinco empresas y en este momento quedaron dos, de las cuales se definirá la adjudicación para que con eso se pueda arrancar. Cuando digo que estamos luchando es porque la Junta y este servidor está haciendo todo y ha hecho todo lo correspondiente a papelería para presentárselo al DIE, porque el DIE, que es el Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación, es el encargado de esto. Entonces, desde el 20 de septiembre del año pasado se inició el proceso ya licitatorio con cinco empresas. A través de un año de estar en ese proceso ahora solo quedan dos empresas que hace 15 días se les pidió un subsane, o sea, documentos que tenían que hacerles algunas correcciones y prácticamente estamos esperando nada más el banderazo final. El inicio de los trabajos está aún por definirse. Esperemos que a inicio del 2023, ya me da pena hablar de esto, ¿por qué? Porque siempre dije a inicio del 2021, luego a inicio del 2022, bueno, esperemos que sí, que pues el staff legal del Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación, pues dé el banderazo a la Junta de Educación para poder proceder. Bueno, y es que es un dinero que está ahí y cada día más los proyectos pues tienen un alto valor, ¿verdad? Correcto, el detalle es que esos 860 millones hace seis años valían y servían para algo y ahora pues con el costo se vino, por ejemplo, algo tan sencillo a nivel del planeta que fue la crisis de los contenedores, subió el metal un montón, quiere decir que se tienen que hacer muchos ajustes y cada día pues es menos la capacidad de construcción que hay con ese mismo dinero. Sobre el cierre del curso lectivo, el director de la institución dijo que se tuvieron muy buenos resultados. Estamos cerrando con 535 estudiantes, tal vez como comercial o para que la comunidad del Cantón lo sepa, es la única escuela que tiene separado el kinder, vamos a hablar, todo preescolar con respecto a primero y segundo ciclo, tanto así que preescolar tiene su propio comedor, tiene su propio gimnasio y tiene todo su propio equipo, bajo una misma dirección que es igual de primero y segundo ciclo. Estamos muy contentos en esa parte con un excelente equipo profesional pedagógico a nivel de deserción mínima, digamos no tengo un solo estudiante que haya desertado porque hay un comité UPRE, un equipo UPRE que ha trabajado muy fuerte con eso y entonces a nivel pedagógico, a nivel administrativo muy contento. En el 2023 esperaría que por fin se lleven a cabo las obras de ampliación. ¡Gracias! Gracias.